Gracias, presidente y colegas. Lo primero es sumarme a las expresiones de la senadora propinante con relación, y este es un tema recurrente, que nos envían los textos a última hora. O sea, no podemos estar discutiendo leyes tan importantes que tienen un impacto tan relevante, de las cuales están pendientes tantas personas de esta manera. Así que reiterar, presidente, que los textos estén con la debida antelación para que todos podamos revisarlos. Dicho esto, también mis congratulaciones para ciudadanas y ciudadanos movilizados que han venido creando conciencia acerca de la necesidad de que el Estado paraguayo, un Estado que normalmente nos olvidamos, que se define como un Estado social de derechos, se acuerde de aquellos que han llegado a una edad avanzada y que tienen derecho a una vejez digna, porque de eso se trata este proyecto. Estamos muy lejos de alcanzar una suma ideal, estamos muy lejos de eso, esta es una medida paliativa, pero es un avance importante, es un avance importante y es un avance que se produce porque ha habido una ciudadanía organizada. Y fíjense la importancia que es que haya una ciudadanía movilizada. El debate político de un país no se puede restringir a las paredes del Poder Ejecutivo, a los recintos de sesiones del Poder Legislativo. La política va mucho más allá y nosotros somos una democracia ciertamente representativa y acá está la parte representativa, pero también participativa y pluralista. Por eso, ojalá que en la Cámara de Diputados enmienden el error que se ha cometido acá de aprobar una ley que va a alcanzar a este tipo de organizaciones, inclusive a este tipo de organizaciones espontáneas. Pero más allá de estas consideraciones, celebrar, celebrar un avance. Hay veces que, pocas veces, pocas veces en un año legislativo, pocas veces inclusive en un periodo legislativo, el Congreso hace algo que verdaderamente va a tener impacto en muchas vidas. Y así como hace la primera ley de adultos mayores, creo que fue allá por el 2009, 2010, no recuerdo, gobierno de Lugo, de Fernando Lugo. Y hoy estamos dando un paso más. Así que es un momento para celebrar. Y termino y congratular a las y los que se han movilizado por este proyecto. Y termino con esta reflexión. Normalmente a una sociedad se le evalúa por la manera en que trata a los niños, a la niñez y a los adultos mayores. Esa es la forma en que normalmente se evalúa a una sociedad. Y seguimos aplazados. Pero hoy estamos dando un paso importante a favor de los adultos mayores. Y espero que cuando estudiemos el presupuesto demos otros pasos más y que el debate sobre la niñez, sobre la familia, sobre la vida, no quede en los discursos y en la propaganda política y pase a partidas presupuestarias que efectivamente reconozcan esos derechos. Porque no estamos hablando de una concesión graciable. En un estado social de derechos estamos hablando de derechos que les corresponden a las personas. Gracias, presidente.